Gracias a todos ustedes, queremos, queremos dedicar esta lucha y ustedes ya saben a quién Y vamos todos con una fuerte porra y un minuto de aplausos por ese gran luchador Que tanto, que tanto queremos aquí en Pabón y que tanto queremos a todo México ¡Mister Niembra! 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 Yo quiero hacer mi acción. Quiero darle gracias a todos ustedes. Gracias a todos mis compañeros que sin distinguir, sin distinguir, camiseta y organismo, se dieron cita para este gran luchador del próximo. ¡Mister Niembra! ¡Mister Niembra! ¡Mister Niembra! ¡Mister Niembra!il en que sigue siendo en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, en nuestro recorrido, en cada número de toda la vida que nos quede, de sus amas, de todo el público de la mucha gente, porque nos ayudó en poder una integranería de calidad machística y de calidad humana. Señor, usted no me gusta hoy un ángel, un ángel que hoy necesita estar al lado de Dios, porque necesita más atención que siempre, los compañeros de la arena celestial. Señor, no le da en su amor, en su recuerdo, en su corazón y pensamiento, por siempre, basta, y usted viene. Y para toda la gente, y todos los muchos de ellos, lo llevamos aquí en el corazón, porque hemos cumplido más de 30 años con él. El señor Benito, el señor Benito, las nuevas generaciones, el señor Amírico, el señor Jorge, el Estuca, gracias a los que hemos cumplido, que hemos cumplido y que hemos cumplido más de 30 años. Las nuevas generaciones conocieron su alegría, y lo único que nos resta es despedirlo con un fuerte aplauso. ¡Sonido색, dulce, 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 dulce! ¡Gracias! ¡Descansen en paz y vivan por siempre en nuestros corazones y en la lucha libre! ¡El rey de Juan Juan! ¡Nos vemos en paz! ¡Gracias!